En el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el Estado de Chihuahua y Catech, impartimos capacitación formal para el trabajo a los chihuahuenses que deseen adquirir un nuevo conocimiento que les permita autoemplearse o mejorar su vida profesional. Actualmente, contamos con 22 centros de capacitación en todo el estado. También contamos con aulas móviles que nos permiten llegar a cada rincón del estado. Durante esta administración, hemos ayudado a transformar la vida de 94,481 egresados de nuestros planteles. Muchos de ellos han logrado emprender por su cuenta, mejorar sus condiciones laborales y aplicar sus conocimientos en su día a día. Nuestras instalaciones implementan capacitación especializada según las actividades económicas de cada región del estado. Contamos con talleres como soldadura, electricidad, carpintería, costura, auxiliar de cocina, instalación de paneles solares, entre muchos más. Al finalizar cualquiera de los cursos, la satisfacción viene acompañada de una constancia oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública. En el Icatech también pensamos en tus necesidades. Por eso los costos de capacitación son accesibles con horarios flexibles. Contamos con capacitadores altamente calificados y las inscripciones están abiertas durante todo el año. Además, el Icatech hace un esfuerzo para capacitar a los sectores de la población más vulnerables a través del acompañamiento en el proceso de reinserción social mediante la enseñanza de un oficio. En el Icatech creemos que el crecimiento individual va de la mano con la formación profesional. Por eso, trabajamos con gusto para capacitarte y mejorar tu bienestar, ofreciendo la oportunidad de aprender nuevas habilidades. Así, unidos mejoramos el bienestar de todos los chihuahuenses. ¡Gracias!